Bueno, por supuesto, en Derecho siempre se vienen recetando nuevas situaciones, ¿no? Respecto de conflictos y demás, pero en una rama del Derecho, como el Derecho Informático, es una de las ramas más nuevas del Derecho, aparecen situaciones que todavía no tienen alguna resolución previa, entonces uno tiene que empezar a caminar en terrenos que a veces se desconoce. Federico Mimayi está con invitados a nuestra mesa justamente para hablar de esta situación que está atravesando Taringa. Federico, contanos. ¿Cómo te va, Silvia? Taringa, estamos hablándoles, vamos a ponernos en tema, estamos hablándoles Taringa.net es probablemente una de las páginas, si no la más importante de nuestro país, una comunidad que tiene 15 millones de usuarios, esto es mucha gente, donde la gente comparte contenido de todo tipo y que ahora está enfrentando o vuelve a estar hoy entre los temas del día el famoso fallo o proceso, no hay fallo todavía, proceso contra los administradores o los dueños de Taringa. Esto se los voy a resumir en pequeños datos. En el 2009 un grupo de editoriales hace una acusación contra Taringa por violación de propiedad intelectual, porque en Taringa había un link que llevaba a bajar materiales que tenían propiedad intelectual. Ahí empieza todo esto, que tiene muchas palabras complejas en lo que hace a lo legal, pero que pone otra vez sobre la mesa este tema. ¿Está bien o no? ¿Qué estamos consumiendo en internet? ¿Está bien hacerlo o no está bien hacerlo? ¿Cuánto lo hacemos? Por eso estamos, vamos a hablar con especialistas que son los que entienden bien de estos temas. Estamos con Nicolás Tato, especialista en Derecho Informático, tiene una cátedra en El Salvador sobre este tema, y con Beatriz Buzaniche, que es especialista en Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual de Flaxo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. El caso Taringa, en realidad está bien resumido así, ¿no? Taringa creo que todos los que nos están viendo saben que es Taringa, de que hablamos cuando hablamos de Taringa, es una comunidad, un sitio muy grande de la Argentina. En 2009 hay una denuncia de editoriales de que Taringa estaba llevando a bajar contenidos que tenía en propiedad intelectual, y hoy se reactivó este caso, un fallo contra los dueños de Taringa. ¿Qué es este fallo? Claro, se ha dictado el procesamiento, lo que no significa que han sido condenados. Es decir, se ha considerado que existen elementos para iniciar el juicio. Entonces, hay que esperar a resultas de juicio, no significa que hayan sido condenados. Es decir, van a juicio oral. Se va a juicio oral. No hay fecha todavía, pero se va a juicio oral. Esto va a llevar un tiempo. Ellos, digamos, están denunciados por la ley 11.723 de protección de la propiedad intelectual. Hay que ver si el tipo penal específicamente se aplica a este delito. Lo que pasa con el derecho informático es que los tipos penales, hasta por lo menos el 2008, no estaban adaptados a lo que es la nueva realidad virtual de Internet. A partir del 2008 salió una ley de delitos informáticos. Y este caso, aún así, es un caso muy gris. Porque Taringa no está conteniendo el archivo, sino que lo que tiene es un enlace a otro lugar donde está el archivo. Beatriz, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el funcionamiento de Taringa? Ellos no hospedan material. Claro, ellos no hospedan. Ellos hospedan texto. Si vos sos usuario de Taringa, cualquier persona que haya usado Taringa se da cuenta que puede publicar texto, desde, qué sé yo, comentar un disco y después poner el enlace, pero el disco no está en Taringa. Lo que hay en Taringa es, eventualmente, un enlace. Es decir, que no se puede acusar a Taringa de reproducir. Además, la reproducción la harían los usuarios. Hay una cosa que es importante. No se acusa a ellos de cometer el delito, sino de ser partícipes necesarios. Y esto es una sutileza importante. No son ellos los que reproducen, sino los usuarios. Y el delito que se supone que se está cometiendo es la violación de un artículo que dice que toda copia no autorizada de una obra bajo propiedad intelectual, entendida según la 11.723, es delito penal. El problema que tenemos acá es que ese delito que está tipificado, que fue tipificado en la década del 30, es un delito que cometemos absolutamente todos, todo el tiempo. ¿En qué caso, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, si sos un usuario de cualquier... no hablemos solo de Taringa. Cuando haces una búsqueda en Google también y buscas un disco y vas a uno de los enlaces que te da Google y lo descargas, eso es una copia no autorizada. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, cada vez que un bibliotecario hace una fotocopia de un libro que está deteriorado para poder conservarlo, también entra dentro del tipo penal. Cuando un estudiante universitario hace una fotocopia para preparar sus materias, también entra en el tipo penal. Cuando agarrás uno de tus discos que compraste y te lo bajás a tu celular o te haces una copia para tener en tu computadora, entras en el tipo penal. Esa es la gran cuestión. Hay, Nicolás, lo que dicen en Taringa con la cantidad de usuarios que tienen, o uno de los argumentos que tiene Taringa es cómo controlar... ¿Hay posibilidad de controlar a 15, 15 no, 10, 5, 3 millones de usuarios que están subiendo cosas permanentemente segundo a segundo en un sitio? Mira, si bien tengo entendido, el argumento de Taringa es que hay 20.000 post diarios. Ahora bien, el concepto que se maneja en Europa es el de debida diligencia. Es decir, ¿tomaron todos los recaudos técnicamente posibles al día de hoy para tratar de evitar que el delito se cometa? Por ahí, hace 5 años te habría dicho, no, es imposible que chequen 20.000 post. Hoy por hoy, hay tecnologías de análisis heurístico que hacen que si uno revisa un texto, puede darle un puntaje para decir, por ejemplo, en los mails, esto es spam, esto no es spam. O cuando uno chequea en webmail, muchas veces aparece una publicidad relacionada con el texto de mail. Entonces, tal vez, digo, esto es muy subjetivo y esto va a estar a resulta de la sentencia judicial. Tal vez el juez considere que no aplicaron la debida diligencia. Taringa tiene también un sistema de denuncia, ¿no? Que si alguien encuentra material que no corresponde o que viola tu propia, se la puede denunciar para bajarlo. Eso es muy a favor de Taringa en cuanto a que están demostrando su buena fe en cuanto a no querer promover este tipo de lo que son considerados delitos hoy en día. Beatriz, y retomando lo que decías vos recién, estamos también frente a un cambio de paradigma, ¿no? De cómo consumimos los bienes culturales. Estamos frente a un cambio radical, básicamente porque hoy todo nuestro consumo de bienes culturales pasa por la digitalización. Y tratar de frenar la circulación de obras digitalizadas es como tratar de hacer agua que no moje. Es como tratar de frenar la humedad. Es algo imposible de frenar porque la lógica de lo digital es la copia. Pero hay dos cosas que yo quisiera puntualizar. En primer lugar, si se llega a encontrar culpables a los dueños de Taringa del delito de linkear, lo que vamos a estar haciendo es atacando el corazón mismo de lo que es Internet hoy. En el momento que Tim Berners-Lee en el 91 desarrolla la web como la conocemos hoy, lo que desarrolla es el sistema de hiperlinks. Es esto, esta posibilidad de interlinkear cosas. Si decimos que eso es delito, las empresas de tecnología de Argentina mejor que vayan a otro lado porque van a quedar en un nivel de inseguridad jurídica tremendo. Y la otra cuestión, y esto no lo decimos nosotros acá en Argentina solamente, ya han dado alertas los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, de OEA, de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Queremos que una empresa privada esté controlando todo lo que los usuarios publican por las dudas que se vaya a cometer un delito? Si trasladamos eso al mundo analógico, vamos a estar vedando a todo el mundo de hacer algo que es una práctica social corriente, común, habitual, que los chicos se criaron ya con esta práctica social, la vamos a frenar preventivamente. El tema es que tenemos que repensar la ley de propiedad intelectual y pensar un nuevo contrato social entre los consumidores y los autores. Esto también que abarque de pronto un programador que hace un videojuego y de pronto lo encuentra en Taringa, patalea y tiene razón en patalear. ¿Qué se le dice a ese autor? Ese autor puede patalear con el sistema que decías, que está clarísimo de reporte. Pero lo que yo le diría a ese autor es que probablemente si su trabajo está circulando en Taringa, lo va a beneficiar mucho más de lo que lo va a perjudicar. Yo te diría que hay nuevos modelos de licencias que tienen que ver con pagarse atrás de la publicidad, pagarse a través de donaciones. El problema que subyace a esto es que está cambiando el paradigma. Y hay ciertos modelos de negocios que tienen que adaptarse al nuevo paradigma. Cuando se inventó el automóvil, el fabricante de carretas o se adaptó o se quedó afuera. Ahora tenemos internet, podemos comunicarnos. Yo por Bluetooth te puedo pasar un tema, un software, cualquier cosa. Hay un montón de intermediarios en el mundo del arte que tienen que adaptarse a este nuevo paradigma y no luchar contra el avance del paradigma. Si logran hacerlo, si logran adaptarse y poder mantener su negocio, pero de otra manera, respetando la natural evolución de las cosas, van a seguir adelante. Si no, van a estar chocando constantemente contra el avance natural de la sociedad que ya mencioné. Recién fuera de cámara charlábamos con Beatriz. Vos me decías que no te sorprendía que viniera de editoriales, de libros, la denuncia con la que arranca todo esto. ¿Por qué? A mí no me sorprende porque la industria editorial en Argentina está bastante rezagada en esta discusión. La industria editorial es la misma en el mismo año que le inició una demanda al profesor Pottel por tener libros inconseguibles de Jacques Derrida en internet. La causa contra el profesor Pottel también fue iniciada por la Cámara Argentina del Libro y los sitios de Heidegger y de Derrida de Pottel son, de hecho, porque afortunadamente fue sobreseguido, eran material de consulta de estudiantes de filosofía de toda América Latina. La industria del libro es particularmente agresiva en Argentina en este tema, pero yo creo que están aterrorizados, porque no llegan a ver cuál puede ser su rol como editores, como intermediarios en la cultura. Ahora, la verdad es que el problema que tienen es que en lugar de sentarse a pensar estrategias nuevas, formas nuevas, ideas nuevas, como ha hecho Cassiari con su editorial Orsay, por ejemplo, que muchos hemos pagado por la revista Orsay pudiendo descargarla en PDF de internet, en vez de ponerse a buscar nuevos modelos, están aterrados. Y no hay nada peor que alguien que tiene terror de perder su nicho de negocios y una ley retrógrada que los ampara. La tribu es a Nietzsche y Nicolás, ¿te querés agregar algo? No sería tan estrenquista con la ley retrógrada, porque las leyes tienen sus tiempos, dale sus tiempos. Hay nuevos modelos de negocios, como Netflix, como ahora una serie, uno puede pagar por mes y bajar todos los videos que quiera, también pasa con los libros, con Amazon. Si logran adaptarse, vamos a ir todos juntos y no a ver tantos conflictos. Mientras tanto, como en todo cambio de paradigma, se generan conflictos y se generan algunas crisis. Nicolás, tanto Beatriz Puzaniche, gracias por compartir con nosotros. Debatíamos el tema Taringa, así que en usted...